Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo para la sección del blog de Chucky, en este caso vamos a hablar sobre mis personajes favoritos de la película Cult of Chucky, una petición de Gyanzo Tuarte. Así que aquí van mis personajes, te mando un saludo y gracias por la petición. ¡Comenzamos! En el puesto número 5 se cuela el personaje de Malcolm, un actor que ya pudimos ver en Curse of Chucky interpretando al oficial Stanton. En esta entrega interpreta a Malcolm en múltiple y es un personaje que me gustó por lo que Don intentaba transmitir, es decir, Don quería que nos confundiéramos y que creyéramos que Chucky había transferido su alma a Malcolm. Pero realmente no era así, Malcolm es un enfermo y en ese punto de la película él creía que era Charles Reroy porque habían hablado de él dentro del centro. Es un personaje que me pareció bastante bueno, aunque su escena sexual con Nika no aporta nada y es totalmente innecesaria, pero bueno, su muerte hay que decir que es genial. Así que en el quinto puesto, Malcolm el múltiple. En el cuarto he decidido situar a Tiffany. ¿Por qué? Bueno, es cierto que Tiffany se ha quedado relegada a un segundo plano, ya no tiene el mismo protagonismo que tenía por ejemplo en Bright y en Sid. Pero la función que cumple en esta película es esencial. Ella introduce el centro al muñeco que tiene el alma de Chucky y es el que inicia todas las muertes que ocurren en ese centro. Además lo hace simplemente para minar todavía más la moral de Nika inventándose que Alice está ahora muerta, cuando realmente no es así. Y es cierto que ha quedado relegada a matar policías y chupar limas, pero creo que sigue siendo un gran personaje y creo que su participación así es la correcta, porque más sería parecerse mucho a la semilla y no estaría del todo bien. En el tercer puesto, el Dr. Foley. Sí, ese cabroncete, ese doctor que aparenta ser una buena persona, aparenta ser una persona que ayuda a sus pacientes, pero realmente lo que hace es abusar de las pacientes para fines sexuales. Es un poquito depravado y tiene su merecido al final a través de Chucky que de alguna forma venga a Nika por lo que le ha estado haciendo en el centro. De alguna forma, Chucky protege a Nika, si nos damos cuenta, pero bueno, el Dr. Foley me parece un gran personaje, creo que está bastante bien interpretado y ese doble juego que da me gustó bastante. En el segundo puesto, uno de mis personajes favoritos de esta película, Madeleine. Esa madre loca que asesinó a su hijo y que está encerrada por eso mismo y que además se cree que Chucky es su hijo y demás, es bastante perturbador. Además, su muerte también es de las más bestias de la saga. Es la primera vez que vemos a Chucky meter la mano en el cuerpo de alguien para arrancarle un órgano. Y es bastante interesante, pero el concepto del personaje me gusta mucho. Una mujer que está loca, que se le ha ido a la cabeza por asesinar a su hijo, que piensa que ese muñeco es su hijo perdido, que incluso le amamanta para darle de comer. En fin, me parece bastante perturbador el personaje y genialmente interpretado. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es, Madeleine? Es mi bebé. Y en el primer puesto, he situado a Nika, o a Nika Chucky, para así decirlo. En el momento en el que Chucky transfiere su alma a Nika, me parece un personaje genial. Fiona interpreta perfectamente a su padre, interpreta perfectamente a Charles, que fue interpretado por Brad Dugriff. Y me encanta ese Chucky con la misma risa, pero con el cuerpo de Nika. Creo que es una actuación muy brillante por parte de ella, y por eso la pongo en este ranking, en el puesto número uno. Obviamente, uno de los personajes favoritos sería Chucky, pero creo que Nika en este lado, en este momento de la trama, me parece excepcional. Y hasta aquí llegamos hoy. Estos son mis personajes favoritos de la última película de Chucky hasta el momento. ¿Cuáles son los vuestros? Puedes dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.